Tener la pelota toda va a ser la pelota, perdón, salvo, salvo yo, el que juega el Madrid y el Barça, el que juega el Madrid, entonces el Madrid sale, ahora, en esta época, y salva el Barça, salvo ese caso, el resto suelen querer tener la pelota. Seguimos, que se está vivo. Sí, sí, sí. Eso pa'l domingo, va. Muy bien de la pelota, Thiago, Thiago Campotropio, ahí está muriendo Parazavís, y la empate a uno, amistoso, con la mitad de mí amistosos. ¡Empate a uno! ¡Hay que ganar el partido! ¡Hay que ganar el partido! ¡Hay que estar moviendo a Tomiz Villa!